hola hola en este vídeo me gustaría mostrarles las diferencias que existen entre weglot y wpml como ya lo he mostrado y platicado en algunos de los otros vídeos weglot es una de las plataformas un plugin muy bueno que te ayuda a traducir de manera muy rápida y eficaz tu sitio web esa es la principal ventaja que tiene weglot que tú no te tienes que preocupar realmente por la traducción o realizar algunas configuraciones que te permitan hacer la traducción de manera manual o que tu equipo le tenga que dedicar tiempo esa es la principal ventaja que existe con weglot por otro lado en mi blog yo tengo wpml porque es el plugin que me ayuda a traducir pero si tener el límite de conteo de palabras que es la otra la desventaja que tiene que tiene de weglot wpml yo al tener bastante contenido de texto en mi sitio web yo necesitaba un plugin que no tuviera ese límite por lo que me decidí en volver a utilizar wpm como una de las grandes ventajas ya que me permite tener mi sitio web en múltiples idiomas y también sin tener ese límite de palabras pero si es un proceso más tardado en comparación de weglot que esa es una de las grandes ventajas y bien ahora para mostrarles lo que es el dashboard que esa es una de las otras diferencias que existen entre estas dos plataformas es que el dashboard de weglot es más simple en cuanto a la el uso simplemente se tiene que instalar vía api como lo mostré en otros los vídeos y se puede seleccionar el idioma original y aquí en los idiomas destino simplemente se agregan el número de los diferentes idiomas que se van a elegir anteriormente weglot lo recomiendo para aquellos que sólo buscan de uno a dos o podría ser hasta máximo tres idiomas ya que es se puede llegar muy rápido al límite de palabras las otras secciones que tiene el dashboard de weglot es básicamente para cambios del botón o también para la selección de donde se quiera que aparezca el el language switcher el cambio de idiomas o también para agregar las exclusiones de url o también la auto redirección según el el navegador del usuario si es que si el usuario tiene un browser en inglés y tu contenido principalmente es en español bueno con esta auto redirección se puede mandar a que vaya directamente a la sección en inglés que esa es otra de las opciones que tiene weglot pero es muy básico y muy sencillo la parte del dashboard de weglot para wordpress y bien que si nos vamos a la opción de w pml para también para wordpress podemos ver acá hay un poco más opciones en lo que es su dashboard puedes aquí agregar o quitar los idiomas que tú quieras esta es una de las grandes ventajas que yo le he visto más a w pml no tienes ese límite puedes elegir entre más de 30 idiomas no tienes un control más que nada no tienes bien ese límite puedes elegir entre ya sea danés croata en caso de que quieras ir a expandirte a mercados poco más diferentes puedes elegir entre árabe francés indonesio etcétera no entonces esta es una de las grandes ventajas con w pml pero si de sus traducciones automáticas de pool no tiene la integración con todos los idiomas simplemente con algunos idiomas más conocidos que ahorita voy a mostrar cuáles son y para seguir con el dashboard de w pml podemos ver que también en caso de que queramos cambiar desde la estrategia de subfolders que este ser recomendado también puedes elegir ya sea diferente dominio o algún parámetro que la verdad este no se recomienda mucho para seo no es muy legible o recomendable tener esta opción esta opción de diferentes dominios es para aquellos que piensen o quieran una estrategia un poco más segmentada hacia un país ya sea con un punto con punto mx y el otro que sea punto de si quieres ir al mercado alemán o punto fr si quieres ir a francia entonces aquí ya depende un poco más de la estrategia pero si este este es básicamente el que es generalmente aceptado y recomendado ya que todo se concentra en un solo url aquí son opciones para language switcher si quieres generar los cambios de igual forma que en wigglo también lo puedes realizar no voy a ir tanto a detalle aquí pero solo para una breve muestra de que si quieres cambiar la bandera que si quieres que aparezca en el idioma nativo o en el idioma actual etcétera entonces esta es una de las diferencias también que existen con wpml y wigglo que el dashboard de wpml está un poquito más amplio que el de wigglo del de wigglo que ahorita también voy a mostrar cómo es en una otra plataforma y bien también se puede generar el la redirección del navegador en caso que lo necesites y las opciones de seo que con wpml puedes elegir donde quieras que aparezca las direcciones y el código de seo y bien ahora nos vamos a ir al translation management y al dashboard de wigglo la forma en que traducen y manejan en la y administran las traducciones es prácticamente la similar tienen el uno a uno de las palabras pero aquí en en wigglo tener como lo que podría ser su translation manager te pueden mostrar aquí las opciones en caso de que necesites hacer una traducción manual lo puedes realizar pero aquí tú realmente simplemente ves si está confirmas si está bien hecha la traducción si quieres hacer la traducción de algún de alguna imagen lo puedes hacer desde esta zona desde media translation o si bien si te quieres ir alguna página en específico puedes también elegir desde aquí desde los URLs la verdad es que aquí en esta parte de wigglo en comparación de wpml creo que en wpml podría ser considerarse un poco más organizado ya que aquí podrías ir buscando de uno a uno para realizar la traducción prácticamente esa es una de las partes del translation manager y aquí en el translation management tú puedes elegir también qué páginas van a traducir si quieres realizar o seleccionar cuáles se realicen de manera automática puedes elegir aquí también a tu equipo en caso de que necesites o quieras agregar tenga o tengas un grupo de traductores pero como ya recientemente wpml agregó la parte de la traducción automática lo puedes realizar aquí desde translation tools tú puedes elegir la traducción automática este lo estoy haciendo desde la página de muestra pero lo voy a mostrar ahorita en mi blog tú puedes registrarte de manera gratuita tener dos mil créditos al mes y puedes estarlo utilizando eso sí tienes que dar tus datos de nombre apellido en la tarjeta se te va a cobrar un dólar pero se te va a regresar y ya puedes elegir al menos una vez al mes vamos a mostrarles aquí bueno y aquí podemos ver cuáles son los diferentes precios extra que tiene wpml esto también se debe considerar que wpml según el número de créditos es lo que se va a traducir o sea tienes que pagar además de lo que se pagan al principio del wpml que son alrededor de unos 70 dólares al año por el plan cms también en caso de que quieras traducción automática debes de ir pagando por el número de créditos que vayas a utilizar el número de créditos va a depender de la traducción automática que elijas puedes elegir entre microsoft google y diput pero diput es la mejor de estas tres por eso yo prefiero mantener estas apagadas en caso de que quieras la traducción de microsoft lo puedes elegir como el primero y las traducciones que se vayan utilizando de manera automática microsoft las va a realizar pero en caso de que quieras usar diput puedes activarlo y tipo te va a costar tres créditos cómo funcionan los dos créditos bueno vamos a ir aquí a esta página muestra por ejemplo tengo aquí como lo ven en esta parte es muy muy similar al dashboard de weglot pero aquí no está traducido y en weglot si aquí tú lo tienes que realizar o mandar la orden de que se realice la traducción automática entonces o podemos darle clic aquí para que se traduzca esta zona lo tengo aquí en alemán para la muestra de casi todavía todo mi contenido está traducido y bien si queremos ir traduciendo vamos haciendo clic ahí o si queremos que se traduzca todo el contenido de una sin tener que estar haciendo y voy yendo de uno por uno hacemos clic ahí en el botón azul y te lo traduce rápidamente una vez completado podemos ver que ya la página tuvo su orden de traducción está en inglés está en español y ahora está en alemán entonces esa es una de las formas en que se traduce wpml y en caso de que se quiera traducir en weglot vamos a ir aquí a crear una página vamos a generar una muestra y vamos a crear una nueva bueno tenemos aquí el texto de cloudways vamos a copiar pegar el título simplemente vamos a hacer la muestra está aquí el texto y lo vamos a publicar pero también quiero antes mostrarle para que tengan en consideración los mil trescientos setenta vamos a publicar vamos a ver la página tenemos aquí la página simple vamos a tenerlo en español plataforma de alojamiento de la nube gestionada aquí podría generarse una corrección concéntrese en su negocio y evite todos los problemas de alojamiento la traducción se hizo rápido simplemente se creó la página y también se creó la traducción pero también eso te va a agregar aquí al conteo de palabras subimos de mil trescientos setenta mil cuatrocientos cincuenta y uno por lo que si se vio el incremento que esa es una de las variables o cosas que se tiene que considerar acerca de weglot es la a la hora de la creación de páginas es el conteo de palabras que si bien creamos aquí una página desde wordpress vamos a crear la misma en caso también de que no tengamos el para no usar los créditos vamos a copiar vamos a publicar y bien ya está aquí la página manage cloud platform está mandando o esperando la orden WPML para la traducción tenemos que hacer clic para poder generar la traducción una de las opciones que hay si no tienes los créditos activados es descargar vamos a generar aquí vamos a plataforma de alojamiento en la nube gestionada está prácticamente la misma vamos a generar concentres en su negocio nuestro alojamiento gestionado y bien nos vamos a ir aquí a esta página tenemos aquí la opción ya en inglés cambiamos en español pero como podrán ver el proceso fue manual y esto puede tomar tiempo que esa es una de las otras de las diferencias que existen cuando se utiliza WPML y Wiglot que Wiglot lo hizo la traducción al instante simplemente se le hizo el clic para que se generara la traducción y con WPML este tuvo que realizar ese proceso para realizar la traducción otra cosa que también les quiero mostrar es que si pueden notar aquí arriba está traducido al español bueno aquí el idioma español está como principal pero si nos vamos aquí en inglés aparece con el URL en inglés y la diferencia es que con Wiglot necesitas de un otro plan el plan avanzado para poder realizar esas traducciones y bien ya entre comparación de Wiglot y WPML entre precios bueno que si elegimos el plan de principiantes o el starter cuesta alrededor de los 9.90 al mes que son las 10.000 palabras y en caso de que vayas necesitando más palabras obviamente va subiendo de plan que esa fue una de las opciones de las que yo dejé de utilizar el plan pro porque yo había alcanzado las 2.200.000 palabras porque tenía 5 idiomas y brincar a los 2.000 euros al año pues si fue algo un poco más costoso para mí como ya lo pudieron ver mi sitio web está más orientado al texto ese sí fue un pues no no voy a utilizar seguir utilizando Wiglot sí me ayudó bastante a traducir muy rápido pero como mi sitio web todavía es pequeño la verdad no recomiendo y también con mucho texto no lo recomiendo apenas está generando ingresos y pues la mayor parte de los ingresos que se fuera por Wiglot no es una opción para mí no era una opción y en precios WPML como lo mostré básicamente pagas el plan que vayas a utilizar el mayor y el que se recomienda principalmente es el CMS en la agencia es en caso de que le crees varias páginas a varias personas o varios clientes y el blog la verdad este si vas a utilizar algo muy sencillo está mejor Polylan que es gratuito y también pues según el número de los créditos que vayas a utilizar también la diferencia es que cada mes uno paga aquí en WPML los 7, 12, 17 o 72 dólares y vuelves a tener nuevos créditos al siguiente mes entonces puedes traducir nuevo contenido en el caso de Wiglot no tienes 50 mil nuevas palabras para el otro mes sino que si tú ya tienes 50 mil palabras y subes de número de palabras vas a tener que subir al plan pro por así decir o o en caso de que el plan avanzado entonces ahí si va a depender más o menos de de tu pues de tu presupuesto y de tu estrategia otra cosa que también me gustaría mostrar acerca de las diferencias entre Wiglot que esta si se ve una pues principal ventaja es que Wiglot no te va a afectar tanto a tu página a tus páginas porque la traducción se hace desde la plataforma de Wiglot como podemos ver esta es una plataforma normal de de Wordpress pero si desactivamos Wiglot vemos que prácticamente se mantiene igual eso sí ya no vamos a tener la traducción en español pero si la volvemos a activar nos vamos aquí otra vez a plugins activamos actualizamos ya está otra vez la opción de y bien que si ahora con WPML que si desactivamos vamos aquí a desactivar WPML nos vamos a páginas y como pueden ver home inicio aquí están repetidas las páginas entonces esto es uno de los problemas en caso de que necesites desactivar WPML te puede generar esta duplicación de páginas y esto puede generarse un poco caótico especialmente si tienes gran cantidad de productos por eso en caso de que si tienes WooCommerce mejor recomiendo Wiglot y bueno estas son una de las cuestiones de que si si desactivas WPML te puede generar ese doble contenido de páginas pero si lo activamos si va a regresar a la normalidad pero en caso de que tengas algún problema con algún otro plugin y tengas que averiguar o ver que que es lo que está ocasionando problemas esto es lo que puede causar en caso de que necesites desactivar WPML pero ya que está reactivado ya aparece en orden pero para evitar algún problema quizá Wiglot sea una mejor opción en caso ya de que mantengas tu tu sitio web en WooCommerce por último vamos a mostrarle también la la forma en que está el SEO de las páginas ya sea por medio de aquí de Wiglot como podemos ver aquí te aparece el título la descripción y te lo agrega como un URL canónico quiere decir que hay una página similar a esta pero en otro idioma porque aquí ya se está estableciendo que está en español y bien y ahora viendo para WPML si nos vamos aquí al código podemos ver que WPML también te establece que está en español pero también la diferencia es que te indica que hay una un set de URLs que son similares o que son alternos por decir por esto es lo que menciona con el código que agrega WPML que está en inglés en español o en alemán y que esta es la página correspondiente entonces para cuestiones también de SEO internacional esta es una forma que te puede ayudar a mencionar y de igual forma te va a indicar el título y la descripción para el snippet de los buscadores ya sea de Google de Bing etcétera entonces esta es otra de las diferencias que existen más que nada en la forma de agregar el HRE Flang de los idiomas con su respectivo URL y en Weglot te lo agrega como canonical que es como diciendo que es una página similar no es duplicada sino que hay un contenido similar que eso es a lo que más o menos yo entiendo pero en sí no soy experto en SEO internacional pero creo que esta es la mejor forma también de mantener para los buscadores espero que este video te haya ayudado a conocer las diferencias entre Weglot y WPML si hay cosas que quisiera saber más de estos plugins que yo considero son los mejores plugins de traducción para WordPress sin duda Weglot para todos esos sitios web de WooCommerce y WPML para todos los sitios web que tienen bastante texto gracias por ver este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!